Está saliendo con la pelota Darío, 37-10, juega adelante, mal, está muy impreciso Peñarol y eso, entre otras cosas, le ha llevado a tener que correr mucho más de la cuenta, porque anda atrás de la pelota desde hace un buen rato, y ahí viene con el esférico el equipo venezolano jugando por izquierda para Villega, Villega juega al medio, deja para Cardoso, Cardoso atrás para Evelio Hernández, da la vuelta el número 10, la va tocando sobre el círculo central con Calzadilla, Calzadilla por izquierda, la abre para el futbolista Escobar, Escobar va de la punta al medio para Hernández, Hernández para Lujano, Lujano en campo aurinegro, vuelve a tocar con Hernández, Hernández y la pelota amaga, la abre para Lujano, Lujano se viene como puntero, levanta buscándola a Moreno, salta Valdés Peña hacia atrás, una pelota que le queda a Darío, que de pierna derecha va despejando hacia la mitad del terreno, en el pecho la baja Lujano, la gana y la toca al medio, la juega para el futbolista Villega, Villega para Hernández, Hernández para Moreno, tiró en la entrada del área, buen toque, está el primero, tiró, gol, gol de lanzo a Tegui Villega, una pelota puesta por encima de la barrera, la cuchareó Escobar, apareció Villega, habilitado por Evelinia, definió ante la salida de Castillo la pelota, tocó en el arquero, pero se metió en el arco, 38 minutos de la primera parte, pasa a ganar el equipo venezolano, Franberg Villegas, Anzuategui 1, Peñarol 0. 3-0, si no lo sentís, no lo entendés. No había tenido profundidad el equipo venezolano, realmente no había tenido profundidad, hasta que finalmente logró meter una pelota, Castillo hace una buena salida, trata de cerrarle la pelota, se levanta las piernas, se la pasa entre las piernas, Peñarol pide posición adelantada, muy difícil de discernir, porque es una jugada con mucho movimiento, pero principalmente el problema es que Peñarol había perdido el manejo de la pelota y el control del partido, y Anzuategui estaba tocando y tocando, iba en algún momento a encontrarse con una situación como esta, y finalmente lo hizo. Así que bueno, Peñarol pierde, no tiene nada para discutir. El lateral queda llegando Alvin, sobre la mitad del terreno, Alvin con las manos va a jugar en dirección de Jonathan Rodríguez, girá bien y escapa, se viene Jonathan Rodríguez, pasó entre dos, cae en el área, espera Salayeta, el toque al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Salayeta, Salayeta apareció dentro del área chica, una larga corrida por derecha de Jonathan Rodríguez que dejó tres por el camino, fue hasta el fondo, metió el centro atrás y apareció Salayeta para tocar por encima del cuerpo del arquero, y a los 33 minutos del segundo tiempo encontrar el empate para Peñarol que no jugaba bien, pero apareció Salayeta, ¡Salayeta pone el 1 a 1 en Puerto Lacruz, Venezuela! 3 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Muy buena jugada de Jonathan Rodríguez también, es que se da vuelta en cara a velocidad y se manda hasta el fondo y llega desbordando, por ese lado estaba el partido, por ese lado puso Alvin para ver si tenía más desbordo y por ahí llega, porque había llegado varias veces Peñarol por ese lado generando situaciones de peligro, pero no había encontrado quien definiera hasta que encontró a Salayeta, que de a poquito está recuperando su nivel futbolístico y se transforma en un jugador trascendente en Peñarol, todas las pelotas van para él y finalmente termina siendo el gol. No jugó bien Peñarol, pero había mejorado en el segundo tiempo, por lo menos había emparejado el partido, yo no digo que lo hubiera mejorado, había emparejado el partido y bueno, en definitiva después de tanto sufrir, termina llegando con esta jugada de gol.